iglesia 412 ministerio en español les da la bienvenida al servicio familiar de hoy ganar disipular enviar que la paz de nuestro señor jesucristo reine en cada uno de sus corazones y que no se vayan de este lugar como llegaron bienvenidos ganar disipular enviar iglesia 412 con alegría cantar la gloria de su nombre con el ruido de su alabanza decir adiós cuáles son brosas son tus obras cuáles son brosas son tus obras maravillosas son tus obras monas sombrosas son tus obras maravillosas son tus obras blanditas son tus obras спасибо todo reiniciar ahora son tus obras y todo américa te adorarán cuáles son trascas y todo américa tenga a tu nombre, ha clamado a Dios con alegría a toda la tierra, canta en la gloria de su nombre, pone en gloria en su alabanza, castiga a Dios, buenas sombras son tus obras, buenas sombrosas, son tus obras, maravillosas, son tus obras, maravillosas, son tus obras, maravillosas, son tus obras, si tuvieras fe, si tuvieras fe, como un granito de mostras, esto mi ser, señor, si tuvieras fe, como un granito de mostras, eso dice el señor, te pediría a las montañas, buenas sombras, 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 De ti depende, el que Dios se cree tu vida De ti depende, el que tú puedas cambiar Si lo has dado, el que te pasa de creencia No necesito que su Cristo, la relación es individual De ti depende, el que hables entre cosas o espinas De ti depende, el que vuelvas a progresar Si lo volas, nada más o de tu vida Es muy posible que vuelvas a progresar De ti depende De ti depende, el que hables entre cosas o espinas Capítulo 2 Y hoy voy a orar antes de leer Amén Padre en el nombre de Jesús Te pido Espíritu Santo Que tú nos reveles tus verdades Tú dijiste Señor Que tú dejarías al Consolador Para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia Y aquí estamos Señor en esta mañana Deseando conocerte íntimamente más y más Señor Abre nuestros ojos Abre nuestro entendimiento Señor Y que podamos Señor entender Los misterios Tu palabra Señor Que es viva y eficaz En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén y Amén ¿Ya están ahí? Amén Primero Corintios capítulo 2 Comenzando en el verso 6 Sin embargo Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Y sabiduría no de este siglo Sino del No de este siglo No de este siglo Verso 7 Más hablamos sabiduría de Dios El misterio La sabiduría oculta La cual Dios predestinó Antes de los siglos Para nuestra gloria La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció Porque si la hubieran conocido Nunca hubieran crucificado al Señor de gloria Antes bien Como está escrito Cosa que ojo no vio Ni oído oio Ni han subido en el corazón del hombre Son las que Dios ha preparado ¿Para quiénes? Para los que le aman Pero Dios Nos la reveló a nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios Porque ¿Quién de los hombres Sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre Que está en él Así tampoco Nadie conoció las cosas de Dios Sino el Espíritu de Dios Y nosotros No hemos recibido El Espíritu del mundo Sino el Espíritu Que proviene de Dios Para que sepamos Lo que Dios Nos ha concedido Lo cual también hablamos No con palabras enseñadas No con palabras enseñadas Por sabiduría humana Sino con las que enseña El Espíritu Acomodando lo espiritual A lo espiritual Pero el hombre natural No percibe las cosas Que son del Espíritu de Dios Porque para él Son locura Y no las No las puede Entender Entender Porque se han de discernir ¿Cómo? Espiritualmente Espiritualmente En cambio El Espíritu Lo cual juzga Todas las cosas Pero él No es juzgado De nadie Porque ¿Quién conoció La mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Mas nosotros Todos juntos? Tenemos La mente Nosotros tenemos La mente De Cristo Pueden tomar Sus asientos Le he titulado Este mensaje La maravillosa El maravilloso Espíritu Santo Dígalo conmigo El maravilloso Espíritu Santo Hermano Amigo Que me escuchas Dios tiene Un plan maravilloso Para cada una De nuestras vidas ¿Cuánto lo cree? Dios tiene Un plan maravilloso Y la pregunta Que yo me hago Es por qué Muy pocos Experimentamos El poder De Dios En nuestras vidas Y la respuesta Es muy sencilla Hermanos Porque dependemos De la sabiduría Del hombre En vez De depender De la sabiduría De Dios Pablo nos ha estado Hablando En estos Versos En capítulo 2 Que es la sabiduría De Dios Que es exactamente La sabiduría De Dios Es una sabiduría Que el mundo No puede entender Es una sabiduría Muy poderosa No es sabiduría De hombre Sino Proviene De Dios mismo A través De su Espíritu Santo Y cuál es La sabiduría De Dios Veamos el verso 1 Otra vez Ahí en 1 Corintios 2 Así que hermanos Dice Pablo Cuando fui a vosotros Para anunciarlos ¿Qué cosa? Dios tiene Un testimonio Hermanos ¿Y cuál es su testimonio? ¿Cuál es su testimonio? Simple Sencillamente Su testimonio Es de que Dios Te ama Amén Personalmente Y quiere Desea Tener una relación Personal Íntima Con cada individuo Aquí presente Primera de Juan 3 1 Esta vez Me encanta Lo que dice El apóstol Almado De Jesús El que se recostaba En el pecho De nuestro Señor Jesucristo Mirar ¿Cuál amor Nos ha dado ¿Quién? El Padre Para que seamos Llamados Hijos de Dios Por esto El mundo No nos conoce ¿Por eso a qué? El mundo No nos conoce Por eso el mundo No nos conoce ¿Por qué? Porque no Le conocen A Él Si conocieran Si tuvieran Una relación Personal Íntima Con Dios Conocerían Lo que nosotros Entendemos Entenderían Se enamorarían De la palabra De Dios Venir a la iglesia No sería Otra Otra cosa más Como de rutina Sino un gozo Una alegría El venir A alabar Y glorificar a Dios Amén Verso 2 dice Pablo Pues me propuse No saber Entre vosotros Cosa que? Cosa Alguna Sino a Jesucristo Y a este Crucificado Pablo se propuso Él era un hombre Intelectual Instruido a los pies De Gamaliel Uno de los maestros Más Intelectuales De aquel entonces Pero Pablo dice Yo me propuse No saber Nada más Que a Jesucristo Y a este Crucificado Hermano Amigo que me escuchas Cuando tú dudes Del amor De Dios Lo único Que tenemos Que hacer Es mirar A la cruz Mirar El sacrificio Que Cristo Hizo con nosotros En la cruz Del Calvario Por eso Pablo dice Por eso Me propuse No saber Otra cosa Más que el sacrificio De Cristo De Cristo En la cruz Eso es lo que Me impulsa Eso es lo que Me anima Por eso No me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Vivimos en un mundo Hermanos Tenebroso En un mundo Lleno de maldad Y mucha gente Hoy se pregunta ¿Por qué Dios Permite tantas cosas Malas en este mundo? Si Dios es amor ¿Por qué Permite tanta maldad? Tanta crueldad Tanta Violencia Injusticias Etcétera Etcétera No me importa Hermano Que tan espiritual Seas Cuantos años Tengas caminando Con Dios Todos 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 Vamos a pasar Aflicción En este mundo Jesús así lo dijo A sus discípulos En este mundo Tendréis ¿Qué cosa? Aflicción Aflicción Pero ánimo Yo he vencido Al mundo ¿Cuánto dan gloria A Dios por eso? Él venció Al enemigo Él venció A la muerte Él venció Y por esa razón Nosotros Como el pastor Jorge Predicaba la semana pasada Podemos tener El gozo Del Señor Es nuestra fortaleza Muchos de nosotros En una ocasión O otra Nos hemos preguntado ¿Será que realmente Dios Está interesado En mi situación? Cuando pasamos Por esas tribulaciones ¿Cuándo voy a ver La respuesta De Dios A mi tribulación A mi enfermedad A mi situación Económica A mi matrimonio Con mis hijos ¿Cuándo Señor? ¿Será que realmente Dios me ama? Y el diablo hermanos El Señor lo reprenda Se aprovecha De esa duda Que viene a nuestra mente Y dice Si Dios realmente Te amara No permitiría Que esto Te sucediera Igual lo hizo Con Adán y Eva En el huerto del Edén Si Dios realmente Miren que Que hermosa Que chula Que deliciosa Se ve esa fruta Dios sabe Que 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 sabe hermosa Esa fruta Es prohibida Y por eso Dios no quiere Que ustedes La prueben Porque el sabe Lo 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 Sabroso Que está Y ahí empezó El diablo A maquinar A meterse A infiltrarse Y cada vez Que nosotros Dudamos Del amor De Dios El diablo Sabe Como Desanimarnos El diablo Sabe Como Quitarnos El gozo De nuestra Salvación Pero Dios Hoy en esta mañana Amigo Que me escuchas Dios quiere Que sepas 100% Que Dios Te ama Amén Que no estás Solo Que Él te carga En sus brazos Veamos Veamos lo que dice El verso 6 Sin embargo Dice Pablo Hablamos Sabiduría Entre los que Han alcanzado Madurez Y sabiduría No de este siglo Ni de los principales De este siglo Que perecen Mas hablamos Sabiduría De Dios ¿En qué? En misterio La sabiduría Oculta Ahorita vamos a ver Por qué Hace dos semanas Lo expliqué Más a fondo La cual Dios Predestinó Antes de los siglos ¿Para qué? Para nuestra gloria Esa Esa Carta Que Adán Y Eva Le entregaron A Satanás Cuando desobedecieron El diablo Se burlaba Y decía Ja, ja, ja Miren Aquí tengo Aquí tengo El contrato Que En el momento Que Adán Y Eva Pecó Desobedecieron Me entregaron Las llaves Del reino Y aquí En Colosenses Nos dice Anulando El acta De decretos Que había En contra De quienes De nosotros Que nos Era contraria Quitándola En medio Y clavándola En la cruz Y despojando A los principados Y las potestades A los demonios A Satanás Y a sus principados Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Gloria a Dios Por eso Amén El diablo Pensaba Ja, ja, ja Ya lo tenemos Ya lo vencimos Ya lo crucificamos Pero lo que no sabían Es que Al tercer día Cristo iba a resucitar Dentro de los muertos No les funcionó Y es lo que aquí Colosenses Nos está diciendo Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Del calvario Les mostró Que su plan Que ellos Tenían No les funcionó Y vamos a ver El primer punto Abra su bodilentín Tome nota El primer punto Por revelación De quien El Espíritu Santo Primer punto Por revelación Del Espíritu Ahí en los versos 7 al 12 Vamos a ver Esta sabiduría Que el Espíritu Nos revela A través de la cruz Del calvario Lo que Cristo hizo Por nosotros Apunte Cuatro puntos Que quiero que anote En esta mañana Y el primero es Esta sabiduría Es para nuestra gloria Dígalo conmigo Esta sabiduría Es para nuestra gloria Así lo dice El verso 7 Lo acabamos de leer Adán era perfecto Adán y Eva Eran perfectos Dios Cuando hace algo No se equivoca Hermanos Hace todo perfecto En el libro de Génesis Dijo Y Dios vio Que todo era bueno En gran manera Y después Creó Al hombre La máxima creación De Dios El ser humano Dios Lo creó A imagen Y semejanza Suya Y los científicos Hoy en día Han descubierto Hermanos Que el ser humano Solamente usa 5% De la capacidad De nuestro cerebro Por eso hay tantos problemas En el mundo ¿No lo creen? Imagínate 5% De la capacidad De nuestro cerebro El cerebro Que Dios nos ha dado Es una computadora Más grande Que puede existir Puede archivar Tanta información Y en un segundo Puede volver Puede crear Dios nos ha dado Esta capacidad Pero Como dicen los científicos ¿Cuántos de ustedes Han escuchado De Albert Einstein? Albert Einstein En una foto De un hombre Muy intelectual Un científico Pero no le llegaba A los talones Ni siquiera A Adán Y a Eva Cuando Dios Los creó Los creó Intelectualmente Sabios Inteligentes Pero sucedió Algo Adán Se dio cuenta De que estaba Desnudo Y yo me pregunto ¿Que no? ¿Que no se daba Cuenta De que estaba Desnudo Antes De la desobediencia? Muchos comentaristas Dicen Que Adán y Eva Los cubría La gloria De Dios Por eso Romanos 3.23 Dice Por cuanto Todos pecaron Y están Destituidos De la gloria De Dios Dios Es Trinitario ¿Sabe lo que es Trinitario? Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Dios es Tres En uno Y tú y yo Somos Trinitarios También Dios nos hizo Espíritu Alma Y ¿Qué? Cuerpo Y cuerpo Cuando yo Le enseñaba A los jóvenes Me gustaba Darles unas Ilustraciones Porque Nuestros ojos Nos Nos ayudan Las cosas visuales Nos ayudan Miren Miren un calcetín Buscaba un calcetín Esta mañana De allí De mi hijo Y saqué uno Que tenía un hoyo Y dije Ese no Porque Está roto Pero miren Cuando Dios Lo ven que tan brilloso es La gloria de Dios Cubría A Adán Y a Eva Pero en el momento Que ellos Desobedecieron ¿Qué pasó? Se vieron desnudir El pecado El espíritu Se apagó O se puede decir El espíritu Estaba afuera Al que los cubría ¿Si? Era lo primordial Esa relación Que Adán y Eva Tenían Que se guiaban Por el espíritu Y no por la carne En nuestra alma Se encuentran Las emociones Todo lo que El ser humano Siente Y en la carne Es lo que nosotros En veces Nos dejamos llevar Por la carne Por los deseos De la carne Y es lo que Adán y Eva En el huerto Del Edén Cuando desobedecieron Se descubrieron Que estaban desnudos Ya no más Les cubría La gloria De Dios Ya no más Brillaban Se apagó O se puede decir Se Metió Adentro Se apagó Entonces El misterio Del cual Pablo Habla aquí En el verso 7 Mas hablamos Sabiduría de Dios En misterio La sabiduría Oculta La cual Dios predestinó Antes de los siglos Para que Para nuestra gloria Vayan conmigo Vayan conmigo ahí En segunda De Corintios Estamos en primera De Corintios No más Unas hojas A segunda De Corintios 3.16 Recuerden Juan 3.16 Segunda De Corintios 3.16 Y al 18 Y al 18 Ya están ahí Pero cuando Se conviertan El Señor Al Señor Pero cuando Se conviertan Al Señor El velo Se quitará Porque el Señor Es Espíritu Y donde Está el Espíritu Del Señor Hay que Hay libertad Por tanto Nosotros Todos Mirando A cada Cara Descubierta Como en un espejo Que cosa La gloria Del Señor Somos Transformados De gloria En gloria En la misma Imagen Por medio Del Espíritu Del Señor Lo que el Señor Quiere que hoy En día Tú y yo Hermanos Eso que se perdió En el huerto Del Edén Tú y yo Mirándonos En el espejo Una vez más Ya no vivamos Para la carne Sino que ahora Vivamos Para el Espíritu Y ahora Todas las personas Que nos vean A nuestro alrededor Van a decir Wow La gloria de Dios Está sobre el hermano La gloria del Señor Está sobre la hermana Hay algo diferente Tus familiares Ya no te van a ver Que eres un mal hablado Un borracho Un mujeriego Ahora te van a ver Diferente Y van a preguntarte Que ha cambiado En tu vida Y vas a decir Es Cristo El Espíritu Santo Viviendo Y morando En mí Amén Número dos Vimos Ya vimos La sabiduría Es para nuestra gloria Número dos Esta sabiduría Nunca Cambia Dígalo conmigo Esta sabiduría Nunca Cambia Juan 3 16 Todos juntos Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Ingenito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida Eterna Esta verdad Nunca cambia No pasa de moda Como los vestidos Las corbatas Las bolsas De mujeres Los zapatos Los celulares Hoy en día Cambian de moda Pero esta gran verdad No cambia Sigue siendo igual De generación A generación Es la sabiduría De Dios En Juan 14 6 Jesús dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mí Amén Esta verdad Está siendo atacada El día de hoy Hermanos En el año 2016 Esta verdad Que Jesús Es el camino La verdad Y la vida Está siendo atacada Por muchas Personas En la política Nos llaman Intolerantes ¿Cómo es posible Que tú digas Habiendo tantas culturas Habiendo tantas Otras religiones ¿Cómo te atreves A decir que Jesús Es el único camino? Ha de ver muchos caminos Que llevan al cielo Pero eso es una mentira Del diablo Jesús hablando Con un hombre Muy intelectual Llamado Nicodemo Le dijo El que no naciere De nuevo No puede Ver el reino De Dios Pero Nicodemo Siendo intelectual No entendía Dicía ¿Cómo puede ser esto? Que yo entre otra vez En el vientre De mi madre Y nazca De nuevo Y Jesús le dice Si no crees Las cosas Terrenales Que te estoy hablando ¿Cómo crees Que vas a entender Las cosas espirituales? Cuando vemos La sabiduría De Dios En comparación A la sabiduría Del hombre Nos damos cuenta Que Dios Tiene toda la razón Mantenga su dedo Ahí en 1 Corintios Y vaya conmigo Al libro de Santiago Está casi ya Al final Capítulo 3 Verso 13 Dice ¿Quién es sabio Entendido Entre vosotros? Santiago está diciendo Donde hay celos Donde hay contiendas Esa sabiduría Es carnal Animal Y diabólica Solamente Entre los animales Se devoran Los unos A los otros ¿Y cómo es posible Que en el pueblo De Dios Haga celos Haga contiendas Haga discusiones El libro de Santiago Está diciendo Esta sabiduría No proviene De lo alto Si no es Diabólica Verso 16 Porque donde hay celos Y contiendas Ahí hay perturbación Y toda obra perversa Pero la sabiduría Que es de lo alto Es primeramente Pura Después pacífica Amable Benigna Llena de misericordia Y de buenos frutos Sin Incertidumbre Ni hipocresía El fruto de justicia Se siembra ¿En qué? En paz Para aquellos Que hacen ¿Qué? La paz Ya vimos Que esta sabiduría Es para nuestra gloria Esta sabiduría No cambia Y número 3 Apunta Esta sabiduría No es revelada Por carne Regresemos otra vez Primera de Corintios Capítulo 2 Verso 8 Nos dice Pablo La que ninguno De los principales De este siglo Conoció Porque si la hubieran Conocido Nunca Hubieran Crucificado Al Señor De gloria Esta sabiduría Se recibe Solo por gracia ¿Y qué es gracia Hermanos? Favor y merecido Favor y merecido No lo merecemos Dios nos los da Y muchos Hoy en día Respetan A Jesús Y lo ven como Un buen maestro Pero no lo miran A Él Como al Como el Salvador Del mundo No lo ven a Él Como el Dios Todopoderoso Y dice Primera de Juan Que todo aquel Que no cree Que Jesús Es el Hijo de Dios Cuando habla De ser el Hijo De Dios Está comparando A la mismo nivel Que Dios Padre Es el Anticristo Tiene el Espíritu Del Anticristo Solo los que Son hijos de Dios Conocen Esta sabiduría Y pueden ver Que Jesús Es el Hijo De Dios Que Jesús Es Dios Como el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Jesús murió Y resucitó De entre los muertos Y en unas cuantas semanas Vamos a celebrar Todos los domingos Todos los días De nuestra vida Debemos que celebrar Que Jesús resucitó De entre los muertos Amén Pero en el domingo De resurrección Vamos a tener Un servicio especial Donde vamos A conumerar Vamos a recordar Y celebrar Juntos Como pueblo Que Cristo Resucitó De entre los muertos Apenas celebramos La navidad Y ahora ya En unas cuantas semanas El año Se nos va a ir Bien rápido ¿Verdad que sí? Mateo 16 16 Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres El Cristo El Hijo De Dios Viviente Entonces Respondiendo Jesús Bienaventurado Eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Esta sabiduría No es revelada Por hombre Sino directamente Del Padre Por medio Del Espíritu Santo Número 4 Esta sabiduría Es revelada Solo por el Espíritu Santo Vemos ahí Versos 9 y 10 Antes bien Como está escrito Cosa que ojo No vio Ni oído O yo Ni han subido Al corazón Del hombre Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman Con Bardía Hace dos semanas Que esta cita Yo la oía mucho En los funerales Oh hermano Mira La persona Que tenemos aquí Ahora está viendo Viendo Cosa que ojo No vio Está oyendo Cosa que oído No ha oído Dios la preparó Para todos los santos Y nunca lee En el verso 10 Que dice Pero Dios No la reveló ¿A quién? A nosotros En otras palabras Hoy en día Podemos empezar A ver Con nuestros ojos Espirituales A oír Con nuestros oídos Espirituales Las cosas Las cosas que Dios Quiere revelarnos Porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo De Dios Jesús dijo Yo rogaré Al Padre Y Él Os dará Otro Consolador Esa palabra Otro En el griego En el original Es otro Idéntico De la misma Categoría Del mismo nivel Que yo Yo rogaré Al Padre Y Él Os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para cuanto Para siempre El Espíritu De verdad El cual El mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero nosotros Le conocéis Porque mora ¿Cómo? Con nosotros Y está En Nosotros Mas el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él Os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo Lo que yo He dicho Amén El Espíritu Santo Hermanos Nos revela Lo profundo De Dios Esto es maravilloso Hermanos Solo el Espíritu Dice ahí El verso 11 Porque quien De los hombres Sabe las cosas Del hombre Sino el Espíritu Del hombre Que está en él ¿Cuántos de ustedes Se han aceptado Hablar con alguien Y esa persona En vez de mirarle Atentamente Está Con la mirada No sé dónde ¿Sí? Y como Usted Inmediatamente Nota que Que no le está Poniendo atención ¿Cuántos le ha sucedido Eso? ¿Cuántos de aquí Tienen mascotas? ¿Perritos? Hay muchas personas Que por falta De atención De otras Personas Empiezan a Desahogarse Con sus perritos Vienen contentos Del trabajo Y le empiezan A decir A su perrito Mira Hoy tuve un día Excelente Y el perrito Se goza con él ¿Sí o no? Sí Y mueve la colita Y luego De repente Te fue pésimo En el trabajo Y empiezas a decir Hoy tuve un día Horrible en el trabajo Como que el perro Te entiende Pero no es que Te está entendiendo Espiritualmente Sino Está viendo Tus emociones Tu alma Y por eso Está actuando Y respondiendo A tu alma A tus emociones No es que El perro Te entienda Y te pueda responder Y Pancho No te preocupes Todo va a estar bien No Pero aquí El verso 11 Dice El hombre En el espíritu Del hombre Que entiende A otro hombre Por eso Tú y yo Podemos tener Esa conexión Directa con el Padre Directamente Con Dios Porque nos Revelamos Nos abrimos Con Dios Y tenemos Ese libre acceso 24 horas al día Donde podemos Hablar con Dios Y podemos Sentir su presencia Y podemos Abrir su palabra Y Él nos quita Las vendas Los ojos Y podemos Decir Wow Señor Eso es lo que Yo necesitaba Escuchar Y Dios Empieza a mover En nuestras vidas Un perro Aunque esté allí Aunque dicen Que es el El amigo Más fiel Del hombre Alguien Recientemente Puso Que Que se estaba Ahogando En una alberca Y de verdad No se estaba ahogando Pero el perro Allí Lo estaba mirando Y se metió El perro Y lo salvó Y ese hombre Lo abrazó A su mascota Y lo besó Y dijo Wow Tú verdaderamente Eres mi amigo Pero Dios hermanos Dios Dios si Se revela A nosotros Dios si Está con nosotros En todo momento En toda situación El Espíritu Santo Desea Revelarnos Las profundidades De Dios En una manera Sobrenatural ¿Cuántos quieren Experimentar La presencia De Dios Así? Amén Señor Jesús Tenemos una conexión Especial Con Dios Y porque Dios Nos ama Él quiere Revelarnos Sus planes Allí en Efesios 3 16 y 18 En su casita Lea Lea Está en su Boletín Que tan ancho Que tan profundo Que tan alto Es el amor De Dios Que excede Todo conocimiento Por eso Lo pongo Semana Tras semana Tras semana Porque cuando yo Leí esta cita De Efesios 3 16 al 18 Eso me ha impactado Mi vida Y me ha Recuerda Que no importa Lo que yo esté pasando El amor De Dios Excede Todo conocimiento El Espíritu Santo Vive dentro De nosotros Dice el verso 12 Y nosotros No hemos recibido El Espíritu Del mundo Sino el Espíritu Que proviene De Dios Para que sepamos Lo que Dios Nos ha Concedido No hemos recibido El Espíritu Del mundo Sino el Espíritu De Dios Para que sepamos Las cosas Que Dios Tiene para nosotros Dios nos ha dado Tantas promesas En su palabra Pero está En nosotros Como decía El canto Que escribió Alí Nuestra hermana Alí Depende de ti Si tú quieres Entrar en esa Relación personal Con Dios Dios no te va A forzar Tiene que ser Una decisión Que nazca De ti Dios desea Darnos bendiciones Espirituales Emocionales Y también Y también Económicas Porque no Pero muchas veces No estamos Obedeciendo A Dios En comunión Con Dios Y nos perdemos De las bendiciones De Dios Porque su espíritu Porque su espíritu Hermanos Mora dentro De nosotros En el libro De Neemías Cuando Neemías Veía Y oía Lo que estaba sucediendo En Jerusalén Dice que se entristeció Mucho Pero allí mismo En Neemías Habla que El gozo Del Señor Cuando estaba Reconstruyendo Las murallas Dice El gozo Del Señor Es mi fortaleza El gozo Del Señor Es mi fortaleza El Espíritu Santo Tú y yo Como dice En 1 Corintios 6.19 O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo El cual Está en vosotros El cual Tenéis De parte De Dios A veces Ignoramos Esta gran verdad Se nos Olvida Y tenemos Que ser recordados El Espíritu Santo El mismo Espíritu Que levantó A Cristo De entre los muertos Mora dentro De nosotros En el momento Que tú recibes A Cristo Como Señor Y Salvador En ese mismo Momento El Espíritu Santo Hace su morada En ti Y que maravilloso Es saber esto Hermanos Que el Espíritu Mismo Mora dentro De nosotros ¿No lo creen? Sí Señor Amén Punto número dos Vamos a ver El ministerio Del Espíritu Santo En el verso 13 Dice El Espíritu Nos enseña Lo cual También hablamos No con palabras Enseñadas Por sabiduría Humana Sino con las que Enseña ¿Quién? Jesucristo El Espíritu El Espíritu Santo Acomodando lo espiritual A lo espiritual Esto me encanta Hermanos Siempre que leemos La Biblia Pidámosles Primero A Dios Al Espíritu Santo Al Espíritu Santo Señor Acomoda Lo que voy a leer Quítame la venda De los ojos Señor Revelame Tus verdades Señor Enséñame Señor En Juan Capítulo 14 Verso 26 Jesús dice Mas el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará En mi nombre Él os enseñará Cuarto Todas las cosas Él os recordará Todo lo que Os he dicho Cuando pasamos Por aflicciones Hermanos Es realmente Maravilloso Saber Que el Ministerio Del Espíritu Santo Es Que nos trae A nuestra memoria Los pasajes Que ya hemos Escuchado Los domingos Los pasajes Que nuestros Devocionales Hemos estado Meditando Saboreando Masticando Poniéndonos En nuestro corazón En ese momento De aflicción De tribulación El Espíritu Santo Nos trae A nuestra memoria Pasajes Claves Que nos dan Ánimo A seguir adelante Ese es el Ministerio Del Espíritu Acomodando Lo espiritual A lo espiritual El Espíritu Santo No habla De sí mismo Aquí vemos La humildad Con la cual Jesús Habla Acerca del Espíritu Santo De ninguna Manera Habla El Espíritu Santo Miren Adórenme a mí Juan 15 Juan 1526 Juan 1526 Está en la pantalla Pero cuando Venga el Consolador A quien Yo os Enviaré Del Padre El Espíritu De verdad El cual Procede Del Padre Él dará testimonio Acerca de qué De mí Habla Jesús Él apuntará A mí Jesús cuando Estaba aquí En la tierra Esos tres años Y medio Que trabajó Con los discípulos Él no decía Adórenme a mí Él siempre Apuntaba al Padre Yo siempre Hago la voluntad De mi Padre Que está en los cielos Vemos esa humildad En la cual Trabajaban Unánimes Y cuando Jesús estaba Siendo bautizado Se abrió El cielo Y se descendió En forma de paloma El Espíritu Santo Y la voz del cielo Que dijo Este es mi Hijo amado En el cual Estoy complacido A Él Escuchen Vemos como hay Esa unidad Entre los tres En Juan 16 13 Jesús dice Pero cuando Venga el Espíritu De verdad Él os guiará A toda verdad Porque No hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber Todas las cosas Que habrán de venir Vivimos ya Los últimos días Hermanos Y el ministerio Del Espíritu Santo Es revelarnos Para no atemorizarnos Sino para que estemos Listos Como esas cinco Vírgenes Que estaban Encendiendo su lámpara Con aceite Para cuando viniera El novio El novio Estuvieran listas Las puede entender Porque se han de discernir Espiritualmente El hombre natural Al hombre natural Se le hace aburrido Leer la Biblia Al hombre natural Dice ¿Por qué tanta iglesia? Si ya fuimos El domingo Es como un sordo Que no tiene La capacidad De huir La música Las bellas melodías De una bella música Clásica De una música Que adora Y alaba A nuestro Dios O como un Un ciego El hombre natural Es como un ciego Que no puede ver La puesta del sol La hermosura ¿Cuántos le encanta Ver las puestas del sol Allí en la playa? O como una Una bella flor Como Es la naturaleza De Dios Declara La gloria De Dios Pero El hombre natural Ve estas cosas Y dice No tiene nada De importancia Así es lo mismo Con la palabra De Dios El hombre natural Se le hace aburrido Dice No Ya Hoy no voy a leer La Biblia Mejor voy a ver Una película Mejor voy a A ir A jugar Con mis amigos Pero El hombre Espiritual Vemos el verso 15 Dice En cambio El espiritual Juzga Todas las cosas Todo lo maravilloso Que Dios ha hecho Se le ha quitado Una venda De los ojos Y dice Wow Esta es creación De Dios Esto es maravilloso De parte de Dios Juzga Todas las cosas Pero Él no es juzgado De nadie ¿Por qué? Porque anda Conforme a la voluntad De Dios Porque anda Caminando Conforme A A A A lo que Dios Ha dicho El hombre Espiritual Conoce Bien Las promesas De Dios Conoce Bien lo que dice Romanos 8 28 Y a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Conoce lo que dice Jeremías 29 11 Yo conozco Los planes Que tengo Acerca de vosotros Planes de bien Y no de mal Para darles El futuro Que esperáis ¿Cuál es el futuro Que tú y yo esperamos Como hijos de Dios? La vida eterna La vida eterna Mirar a Cristo Cara a cara Esa es nuestra fe Esa es nuestra esperanza De que un día Vamos a ver A nuestro Criador Al que nos formó En el vientre De nuestra madre El que nos dio El aliento De vida Por último La mente Dice Que tenemos La mente De Cristo Porque ¿Quién conoció La mente Del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros Tenemos La mente De Cristo Los secretos De Dios Tú y yo Los podemos Conocer Hablar Con Dios De una forma En la cual Y no ¿Conocen la historia De no? A Y no Hablaba con Dios A la puesta del sol Y en una de esas Puestas del sol Dios dijo Tú eres mi amigo Y estoy tan complacido Contigo Y no Que te voy a recoger No vas a morir Y se lo llevó Con todo y carne Todo así Lo levantó Elías Igual manera Tenía esa relación Con Dios Que un Carro de fuego Se lo llevó A la presencia De Dios No quedó Ni cuerpo Porque Eliseo Andaba buscando Los profetas Andaban buscando El cuerpo Y no lo encontraban Abraham Hablaba con Dios Y dice que Era considerado Amigo De Dios ¿Quieres tú Ser considerado Amigo de Dios? Amén Que hermoso Que tú y yo Podamos tener La mente De Cristo Tener Lo que a Dios Le agrada Que a nosotros Nos agrade Que lo que Dios Aborrece El pecado La maldad La mentira Todo lo que a Dios No le guste A nosotros También No nos gusta Eso es tener Comunión Tener todo en común Con Dios En conclusión Oí de una historia De un niño Volando su papalote En un parque Y era uno de esos días Donde había muchas nubes Cubriendo el cielo Y el niño volando Su papalote Lo dejaba ir Lo dejaba ir Lo dejaba ir Hasta que el papalote Se cubrió Detrás de las nubes Y venía un viejito Medio segón Y le dice Niño ¿Qué estás haciendo Viendo al cielo? Le dice ¿Qué nos ve? Estoy volando Un papalote Y el viejito Le dice No, no veo nada Y dice No, pues mire Allá en las nubes Allá está mi papalote Y niño ¿Cómo sabes? Yo no veo nada Y dice Mire Este hilo Está siendo jalado Por el viento Y aunque yo no pueda ver Mi papalote Que está allá Detrás de las nubes Este hilo Me muestra Que está siendo jalado Por el viento Y yo creo Y confío Que mi papalote Está allá Y de igual manera Como cristianos Aunque no vemos A Dios Tenemos esa conexión Del Espíritu Santo Que mueve Nuestro corazón A decir Señor Realmente tú vives En nuestras vidas Señor Yo no vivo por vista Yo vivo por fe Es pues La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve La gente que nos ve Adorando a Dios Levantando manos al cielo Y alabando a Dios Y que se Lloremos en la presencia De Dios Dice Esos están locos No importa Que nos digan Locos para Cristo ¿Verdad? Las tormentas De las vidas Hermanos Nos impulsan A volar En la presencia De Dios Y nos acercan Más A la presencia De Dios Y por eso Hermanos Dios quiere Hoy Que tú sepas Que Él te ama Con todo Su ser Oremos